Jeremia de Filipo, un artista que tiene múltiples facetas, el teatro es una de ellas, pero la música también. En este caso nos visitó y estuvimos charlando sobre Encitados, una perlita del Teatro Cordobés. Un montón, citas tensas y pesadas, aburridas o desgadas, citas que van a la cama. Un montón, de tantas citas, Encitado, ya estoy. Bueno, Encitado Producciones nació en el 2017 con la idea de hacer una obra de teatro que se llamaba Encitado, que haces cuando buscas el amor. Y tenía que ver con el universo de las citas y de conocer gente por las redes sociales y demás, entonces la idea fue esa principal. Y lo busco a Kike, yo había escrito unos bosquejos, unos bocetos, lo busco a Kike para que dirija la obra, que yo venía trabajando con él en Elencos Concertados, a Kike Hyunji. Y bueno, ahí empezamos a producir la obra, se fue armando, ya al año siguiente me agarró el gustito a producir y a escribir, que antes no lo tenía desarrollado y me empezó a gustar escribir, conectarme con las historias y demás. Y empezamos con los Müller, después vinieron cantando a los 40, Bulo y después se fue sumando más gente con ideas, propuestas. Y digo, bueno, armamos la compañía estable para poder, digamos, llevar teatro original. Porque la idea siempre de Encitado Producciones surgió con ideas originales, planteadas por artistas, muchas también planteadas por mí. Ideas originales que después sumada con la música, porque la otra parte de Encitado Producciones es como que tiene mucho que ver también con los musicales o con la comedia musical, si se quiere llamarlo. Y siempre como es un elemento presente en las obras, esté incidentalmente o dentro de parte de la obra como musical, pero es como algo que le damos prioridad. Y que sean historias nuevas, distintas, obviamente, seguro que muchas son relacionadas con un montón de temáticas actuales, que es la idea para que la gente concurra. Bueno, arrancamos con Mi Vagina te lo pide, la comedia. Es una comedia en donde una pareja de 20 años de casados se llevan bien, se aman, pero tienen un problema que es el sexo. No se pueden encontrar, entonces recurren a una sexóloga. Está muy divertida, es una comedia con idea de Adriana Levy, que es una actriz cordobesa. Y bueno, me planteó la historia y dice, bueno, escribí esto y dirigí esto. Bueno, y ahí fuimos encaminados. O sea, había trabajado con ella en Cantando los 40. Así que de ahí surgió Mi Vagina te lo pide. En septiembre seguimos los días viernes a las 21 horas en Espacio Máscara, que está en Humberto Primo 877. Así que está funcionando re bien, la respuesta del público está copada. También estamos con El Mundo de Jimena, que es un infantil, una comedia musical. Que también salimos por Canal 10 los días domingo a las 11.25 am. Y también la idea es de Jimena, que viene de otro planeta a traer y a encontrar una misión. Y a dar también otros consejos de vida, cuidando el planeta, respetando al otro, las diversidades. Y ahora en octubre es la apuesta fuerte que tenemos en Historias a la Carta de Glutiendo Amor, que son 11 artistas que están en escena, con pianista en vivo, que es un lujo, Sebastián Pesano, y bueno, y 10 artistas más, que estamos ahí. Y vamos a estar los días domingos de octubre a las 21 horas en Espacio Máscara. Historias a la Carta nació el año pasado en plena pandemia, así que tiene todo lo que sucedió en pandemia. El comer, por ser más de Glutiendo Amor. El encontrarse, el hacer eje en las cosas que a uno le pasaron. Creo que este parate, por más de que lo hayamos padecido, también en muchos casos ha beneficiado para encontrarse y buscar nuevos rumbos, nuevos caminos, o ver dónde estoy parado, vivir más el hoy, el presente. Y de eso trata Historias a la Carta. Son historias relacionadas e interrelacionadas. Todos asisten a un bar de la esquina, en una esquina conocida de Córdoba. Y en ese bar suceden estas Historias a la Carta, donde son relacionadas por un mozo que trabaja en el lugar. Tiene también un condimento que están mechadas con canciones de rock nacional, que son interpretadas también por los actores. La mayoría no son cantantes, son actores que cantan. Entonces, le da como el toque interpretativo que buscamos a dar. Y bueno, llevarla ahora al teatro también fue un nuevo armazón. De hacerlo por streaming. Y antes del streaming surgió como Monólogos a la Carta. Y lo transmitíamos por Instagram Live los días sábados. Estuvo muy lindo, fue movilizante. Juntarnos por separado, ensayar por Zoom, fue fuerte. Y ahora al vernos todos en vivo es como que tiene su magia, ¿no? El vacío a mí me llena en donde la carne no juega ningún partido. Cierro los ojos y por eso a mí me encanta el vacío. Que me gusta pedir mi tablaza. Fue fuerte. El fuerte. Y digerirlo. ¿El café que espera? De no ser la carne. Fue cambiando y también lo interesante es que eran cinco monólogos y cinco actores los hacían en agosto y cinco en septiembre. A los mismos monólogos pero resueltos de otra manera distinta. Y después fue juntar eso y hacer la escena, entonces fue reescribir de vuelta, adaptar, eso fue hermoso. Así que para mí sería como un gran hijo Historia de la Carta porque fue mucho trabajo personal también y emocional, porque el año pasado pasamos por muchas emociones que van a estar volcadas ahí. La nostalgia, el amor, el desamor, las relaciones, los lazos, el recuerdo y todo lo que nos generó también este tema de la distancia y la pandemia. Para Historia de la Carta ya pueden reservar las entradas en arrobencitadoproducciones, que es el Instagram, o también al número 3524-64-7018. Y vamos a estar los días domingo de octubre a las 21 horas, en Espacio Máscara, que está en Humberto Primo 877. Y que lo nuestro sea un secreto, que daremos mi vida y ganaremos esto.